El pasado sábado 11 de febrero se registró un accidente en la Carrera 17 entre las calles 51 y 52 del barrio Colombia en el que un vehículo que transitaba por el sector se llevó unos cables, arrastrando y partiendo así varios postes que por poco ocasionan una tragedia. Frente a esta situación y debido al llamado que realizó la comunidad por la falta de solución de este problema, que representa un peligro para quienes transitan y viven en el sector por la amenaza de caída de estos postes, la Alcaldía Distrital se pronunció. A través de un comunicado, la Administración dio a conocer que inicialmente realizó la solicitud de remoción y arreglo de dichos postes y el cableado derribado a la empresa Iluminación Yariguíes, quienes manifestaron que estas estructuras pertenecen a la empresa de telefonía Movistar. Por tal motivo, la Administración redireccionó la petición a dicha empresa pidiendo acciones concretas y rápidas que garanticen una solución a esta problemática, la cual pone en riesgo la integridad física de los transeúntes y habitantes del sector. Se espera que lo más pronto posible la empresa encargada de estas estructuras solucione esta problemática antes de que ocurra una tragedia.